Señores, buenos días. Hoy aquí estoy como la chimotrupia, porque soy humana, igual que ustedes. Y yo quiero decirles que ayer yo me tomé el nuevo producto que tenemos, ¿verdad? de Nutri Plus, el Recharge. Con las personas que yo me comuniqué ayer saben que esto funcionó, que esto funcionó, porque desde mi cirugía en enero mi cuerpo ha pedido más cama que actividad física. Y tengo que decirles que esto funcionó en mi vida. Yo quise probarlo primero, ¿verdad? Para entonces después hablarles. Yo no puedo hablar de algo que yo no he probado. Entonces, no les puedo mentir, no es el mejor sabor del mundo. No es el delicioso sabor del mundo. Perdónenme, estoy fastado y loca porque estoy haciendo unas cositas para mi quinceañera mañana. Mi madre cumple hoy 73 años, pero se lo voy a hacer mañana. Como todos los años, ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque me las regala un año más. Entonces, pues hoy, ya que ayer tuve los mejores resultados de esto, quise prepararlo con ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes saben ya lo que me siguen que yo tengo que tomarme una fibra todas las mañanas y ese sí tiene un sabor delicioso. Entonces, pues, ahí yo lo que hago es que junto el, junto el, 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 la fibra con los dos scoops que ya trae el, el recharge o recharge los dos scoops y entonces mato los dos pájaros de un tiro. Aquí mis dos dosis juntitas y entonces, ayer no, ayer me lo tomé solito, ¿verdad? Sin mi fibra y pues para eso, sabores y una delicia, una delicia. Una compañera ayer me dijo que ella utiliza las vitaminas C de nosotros, las efervescentes que tienen un buen sabor también y este, me dijo que la añadió obviamente si se la toma todas las mañanas, ¿verdad? Pues, un vaso de agua con la vitamina C para otro vaso de agua pues mira, juntito y fue un éxito también. De verdad que sí. Y quiero hablarle también de las gummies green and berry. esto es otro palo. No comes vegetales, no te gustan. Yo como ciertos vegetalitos, muy pocos. Les voy a dejar la descripción aquí en este video porque así rapidito les quiero contar que esto contiene rápido, celery, espinaca, brócoli, kale, limón, espirulina, perdón, en lo de los green mix, en lo de los rojos, blueberry, acerola, raspberry, entre otros. Tiene muchísimo, muchísimos todo esto. No creo que se pueda ver bien. Bueno, en fin, como quiera creo que le sale al revés porque está en modo selfie. Pero les voy a dejar la descripción de mi conjunto mañanero que me ha encantado. Ustedes saben que el tema de la salud para mí no es rebajar, es estar saludable. Por muchos años no lo he sido y estoy viendo muchos cambios en mi salud desde que yo utilizo mis propios productos. así que gracias por esta mañanita acompañarme, besos a todos y bendecido día.